¡Hola! ¿Cómo están, criaturitas del señor, hijo de Odín? Soy Gergi del canal de GergiHolo Esta vez con la segunda parte de Portal 1 Aquí estábamos en la vez pasada, teníamos que montar un cubo por allí para abrir esta puerta Muy bien aquí Y tenemos que parciarnos por allá para entrar Muy bien Listo, ahora tenemos que hacer que esa pelotica que acabó de estallar caiga en... Bueno, ahí tiene que pegar para que caiga en esta luz Ya les voy a mostrar... Esa... Puta, eso está ahí como enviscado O sea, ¿pero dónde está? A verlo aquí Bueno, tiene que pegar en esta luz Para que se abra una... Se active una de las puertas ¡Ah, qué cueva! Está muy allá Aquí, a ver Eh... Eh... Pero que... Puta, tan visco... A ver aquí... A ver, una vez más ¡Ay! ¡Sí! Muy bien Eh... Ahora tengo que parciarme aquí para caer y coger el cubito Coger el cubito Devuélvete Pues verbo, cae ¡Ay, qué chimba de hueva! Bueno ¡Eso! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡No me va a caer, me va a caer! ¡Bien! Y... Ya, ya Ha faltado una Ah... Está ahí arriba Bueno, vamos a ver Y... Necesito otro puto cubo aquí Entonces... Me tengo que devolver Eso es Eso es Y... El portal que puse era... El... El... El naranjado Ahora necesito poner el azulito Para devolverme Si ven Es así de fácil Es así de fácil, muchachos Recuerda, si... Nunca llegaste a jugar este juego Eh... Te lo recomiendo, es viejo Para los que apenas están viendo este video y no vieron el anterior Eh... Este juego ya es viejito Y... Estamos en los miércoles clásicos De los juegos más viejos del mundo No, mentiras Unos juegos olvidados Que... De pronto ustedes no alcanzaron a jugar Aquí se lo estoy recordando yo Eh... Jerji Bueno Esto... Eh... Bueno Vamos a ver ¿Cuál es la siguiente fase? Es nuestro deber Informar a los sujetos Que manipulan tecnología De portalos de energía Vamos a ir por el tiempo Adelante Que se ha ocurrido Y... 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 No... Bueno... Tengo que caer... Eh... ¿Puedo caer en un loop infinito? No, ya... Mierda... Tengo que caer en este... En... Eh... Bueno, allí En este cubo En este pedazo Si vieron el cubo Tengo que caer ahí Y... ¿Dónde quedé? Eh, lo conseguí, lo conseguí Bueno, lo vamos a poner en esta plataforma, tío Vamos a ver qué más hay por acá Ya, ya me acordé Ese... Esa pelotica tiene que pegar en la lucecita que estaba más adelante Bueno, entonces tenemos que llevárnosla con un portal Listo Y... ¿Cómo me devuelvo? Listo El naranjado Y lo tengo que poner allí en esta luz Allí en esta luz Ay, ¿cómo así? Tengo que poner allí en esta luz Bueno, eh... Para que caiga ahí Se abra... Se active el ascensor Y... Vamos a ver Vamos a ver Ahí viene Muy bien Gracias Listo Estamos calentando Amigos Amigos Si quieren Ver algún otro juego clásico O... O no tan clásico Sino viejito De pronto que se les haya pasado por jugar Comenten en este video Y... Holo y yo Trataremos de jugarlo Pero cuando acabemos esta serie Esta serie no es muy larga Aquí... 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 ¿Vieron lo que pasó? ¡Ah! Bueno, esta sí está dura Aquí no pueden pasar portales Y cuando tiro un portal Y... Paso por los... Por esa barrera Se desaparecen Bueno Entonces, ¿cómo hago, muchachos? Si ven, vean Paso por la barrera Y ya no hay portales Entonces, ¿cómo hago? A ver, a ver Necesito que caiga en la luz Puta, pasa el portal Bien Bien Siguiente reto Esto, eh... Si recuerdan, amigos Eh... La velocidad en la que entras En el portal Es la misma con la que sales De ahí este éxito Bueno, esta sí está maluca Esta no me acuerdo Cómo se pasa Bueno Eso no era lo difícil Lo difícil es Que la pelotica pegue Aquí Y aquí Y pegue en la luz Que estaba allí Bueno Bueno, rea Tiene que pegar en esa luz Vamos a ver Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Ah, como es que es Como es que es A ver aquí No No Bueno muchachos, voy a cortar un momento el video Mientras hago unos cálculos físicos y geométricos Para alinear esta pelota Bueno Bueno, eh... Creaturitas del señor Hijo de Odín Ya pasé esa parte No les voy a revelar el secreto Porque un mago no revela sus secretos No mentiras Era muy sencillo Solo me tomó tres horas Puta Puta madre Puta madre Hijo de puta madre Muy bien Para esa parte Tiene que Probar ahí Diferentes ángulos Para que Trin Para que Les dé Y ya saben Bueno Aquí en esa parte Me paran en el ascensorcito Y Me devuelvo Puse ese portal azul Ya más adelante Para cuando Llegué aquí Espera y ni verá Pongo aquí el naranjado Y Me lleva el azulito Y así Sucesivamente Sucesivamente Bien Bueno, el naranjadito Ya puse el azul por allí Pero, pero, pero No Si, si Por aquí Muy bien Yo soy un pro Bueno Aquí tenemos Que esa pelotica Decaer en alguna De esas cositas De luz Y Vamos a montar Por acá A ver ¿Esto qué es? Bueno, esto abre una puerta Ahí Y la de allí Abre la otra Ese otro palo Que viene por allá Bueno Debo ser sincronizado Los dos deben activar Para que la puerta se abra Y Que la pelotica Pegue en la luz Que está allá adentro Bueno De ahí debe estar la luz Y La pelotica Por tal para acá Por tal para acá Y Vamos a ver Llega la pelotica No, se quedó para Mierda Hoy estoy muy noob Hoy estoy muy noob En este juego Vamos a intentar de nuevo A ver Cuando ya esté a punto De Acabarse De una De una Para el bebé Ah Pues puta Se fue donde no era Una vez más Listo Oye Una De una De una De una Tíralo Pues bebé Sería Arras De cerrado Esto Ahora monofra Conorrea De mundo Pues sí Puta Que pasó El mouse De mierda Debido al protocolo de mantenimiento La cámara Que correspondía A la siguiente Prueba No está disponible En su lugar Cruzará una pista Para probar Soldados androides Con fuego real Ahí con los real Esto se puso Bien bueno No mira en suelo Me mira como Desorbitado Listo Hay que poneselo bien Por debajo Esos roborcitos de mierda No se matan así Bueno no se matan Se Se hacen caer Y si te Miras el asertean Lomo hasta el culo Monorrea Ay Listo Dos menos Aquí hay una gonorrea Y Suerte Ese piso No se le puede poner Portales Miren Este sí Ese otro no Entonces toca Pégales un calvaso Con esta hueona En gonorrea Excelente Bueno Ahí está gonorrea Aquí Ay 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 Y le tiramos Otro Penpaso Buenas noches Fuera abajo Gonorrea Bueno Si que Estos dos Torcido Aquí Hijo de madre Aquí Vamos a ver Si todavía Sigo aquí Piro Suerte Con la brea Y falta Este otro Más o menos Aquí Si Vamos a ver Si Vamos por un cubo Si Y Pepazo A ver Cuantos faltan Que hay dos Pasa gonorrea Vale Me puedo pegar Si Todas Hijo aquí Un cubazo Hasta luego Hasta luego Vamos a pegarle Con un radio Al siguiente Ah no Bueno Rea Ah falta este A ver si está en piso Normal Así que Me jodió Ay Maracas Y falta este Ay 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 Hasta luego Uy Que me baja Muy bien Uy otro Ay Otro Que puta Ay Ay Qué Ay 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 Ay, yo soy mongolo Bueno amigos, están presenciando la matanza de un robotcito hijo de puta Y aquí Ah, muy torcido Su madre Sí, todavía sigo aquí Ay, 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 ay Y llegamos Bien hecho, androides El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe Y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía Ah Bueno amigos, creo que lo vamos a dejar hasta aquí Suscríbete al canal de Jerji Holo La tercera parte será el otro miércoles clásico No olvides comentar, compártelo con tus amigos y adiós